Ahora quiero invitarlos a conocer el emprendimiento de energía eólica de UTE ubicado en el departamento de Maldonado. Es realmente un orgullo para el departamento y para todas las personas que lo visitan. Este parque eólico se creó por parte de UTE en forma casi experimental que comenzó con un acuerdo con el gobierno de España y se empezó su proyecto por el año 2007. El primer parque, la etapa 1, que eran cinco molinos, el que está ubicado acá al fondo nuestro, fue construido en el año 2008. Empezó a funcionar a fines de 2008. Luego, como el resultado fue muy bueno, se hizo una ampliación a un segundo parque que está del lado, hacia el sur de este, que es idéntico a este. Son otros cinco molinos. Entonces, en total tenemos diez molinos de dos megavatios, veinte megavatios. El complejo en sí mismo se llama Parque Cambilario, Emanuele Cambilario, en homenaje a un percusor de la energía eólica en Uruguay. ¿Y esto significa que es el 20% hoy por hoy de la energía? No, no. Este parque en sí, que son 20 megavatios, puede producir en valores medios a lo largo del año el 0,7% de la demanda del país. Si uno hace una regla de tres simple, para tres millones y medio de habitantes, el 7% sería como para una población de algo más de 20.000 habitantes. Pero hay que tener en cuenta que la energía que produce se vuelca al sistema, a la red, y ya se distribuye por todo el país, incluso Uruguay, Argentina o Brasil, porque estamos interconectados. Bueno, este es un parque totalmente automático, no precisa gente para operarlo, no hay gente en el lugar. Lo que sí hacemos es una visita que está estipulada más o menos en los primeros y terceros jueves de cada mes. Y si hay interés de visitarlo, sobre todo por grupos o escuelas o liceos, eso se puede hacer a través de relaciones públicas de UTI. También el Día del Patrimonio, por ejemplo, está abierto todo el día y hay gente especializada en mostrar todas las características del parque. ¡Suscríbete al canal!